En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos cómo trabajan los agricultores y agricultoras del Valle de Zapotitán Y en esta ocasión veremos cómo produce lo que es la variedad de maíz A75-A73 de cal Acá vemos cómo se ve de leguminoso Ese cultivo de la milpa, ya ese lote ya está digamos ya casi listo para cortarlo Ahí podemos apreciar cómo se ve Ahí vemos cómo trabajan los agricultores y agricultoras del Valle de Zapotitán Realmente el Valle de Zapotitán se caracteriza por ser el granero de producción de granos y hortalizas Donde siempre hay cultivo de arroz, cultivo de milpa, repollo Digamos todo lo que es hortalizas Pero en esta ocasión vamos a ver lo que es, cómo crece lo que es el cultivo del elote Donde los agricultores lo cuidan con muy buenos fertilizantes al suelo y vía foliar Para que tenga un crecimiento así el elote necesita mucho cuido, mucho mantenimiento Así es como produce esta variedad de cal A75-A73 Realmente se ve muy bonito el cultivo Ahí lo podemos apreciar Por donde quiere que nos paseemos se ve muy bonita la milpa Muy crecido el elote Y muy leguminoso lo que es el cultivo de la milpa Ahí lo podemos apreciar cómo se ve el cultivo Esas mazorcas se ven muy grandes Una mazorca de esas si la pesamos pesa un poquito más de la libra Digamos que está muy vigorosa la mazorca, muy grande Vamos recorriendo una buena parte de este terreno, de este cultivo Donde apreciaremos cómo se ve el crecimiento de esa mazorca De respectivo maíz Esta es una semilla híbrida El A75-A73 Realmente nos sorprende mucho cómo esta variedad de maíz Tiene esta gran capacidad De poder tener un crecimiento muy bonito Gracias a la fertilización Y a la aplicación de los foliares Para que esta milpa tenga ese desarrollo Y ese crecimiento de la mazorca Tiene que ser muy bien cuidada Muy bien fumigada Y realmente este cultivo Tiene una gran alta calidad de exportación también Nos pone En una posición muy buena Lo que es A El Salvador Como productores De cultivos En este caso El cultivo de la milpa El elote El que va con el pacificio El que va con el concurso Perfecho Entonces El que va con el El que va con el El que va con el Espechiendo El que va con el Lo que va con el Espechiendo Son un Saludos cordiales y muchas bendiciones